vamos a hacer fa, vamos a hacer re, vamos a hacer fa, mi, re re, do, si bemol, la, re, do, si bemol, la fa, mi, re, do, si bemol, la, fa, mi, re, re, do, si bemol otra vez a fa, aquí se va a ir a si bemol do, do sostenido, re, si bemol y luego do a re, do, si bemol fa, mi, re, re, do si bemol a fa tercera, si bemol Si bemol, Do, Do sostenido, Re, Do, Si bemol, La, Re, Do, Si bemol, La, La, Fa, Mi, Re, Do, Si bemol, Fa, Mi, Re, Do, Si bemol, Fa, otra vez, Si bemol, Do, Si bemol, Do, Do sostenido, Re, Do, Si bemol, La, Rai, Do, Si bemol, La, Fa, otra vez, Si bemol, La, Fa, Mi, Re, Do, Si bemol, La, Faiz, Do, Si bemol, Mar